El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes primero de junio la iglesia celebra a San Justino un mártir Salmo 111 El justo vive confiado en el Señor El justo vive confiado en el Señor Dichoso los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos Poderosos serán sus descendientes Dios bendice a los hijos de los buenos El justo vive confiado en el Señor No temerán malas noticias puesto que en el Señor viven confiados Firme está y sin temor su corazón pues vencidos verán a sus contrarios El justo vive confiado en el Señor Al pobre da limosna obran siempre conforme a la justicia Su frente se alzará llena de gloria El justo vive confiado en el Señor